hola a todo el mundo bienvenidos bienvenidos a un vídeo más al canal y en el vídeo de hoy como habéis visto en el título os traigo una colaboración un unboxing como queréis llamarlo de la tienda new homey de nuevo pero esta vez de cosas de punto de cruz y voy a empezar por accesorios y uno de esos accesorios son los bastidores redondos son de plástico duro son los que tienen la hendidura por dentro vale a ver que desenrosque veis espero que lo estéis viendo bien vienen 5 lo que pasa que uno lo tengo puesto en una tela para que veáis que tensan perfectamente os intentaré poner el precio en pantalla pero de todas maneras en la cajita de descripción os voy a dejar el enlace directo a cada uno de los productos que os voy a enseñar vale el otro modelo es este de aquí así veis también el avance del ratoncito y como veis tensa perfectamente perfectamente la tela aunque sí que tengo que decir yo tengo los de aliexpress y no son exactamente iguales que los que los que los de aliexpress el material no es el mismo no es el mismo plástico aunque es aunque es plástico duro y es resistente no es el mismo plástico vale yo os lo digo porque tengo los de tengo dos aliexpress además creo que uno es este tamaño y el otro es este o son los dos de este de este tamaño y bueno no son el mismo material pero hacen exactamente la misma función y cogiendo el pack entero os sale a cuenta que cogerlos por separado vale bueno el más grande o te ya veis como es y la verdad es que están muy bien porque tensan muy 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 bien y luego otra cosa que os voy a enseñar que no sé si entrará en cámara así es este pues nada aquí son los de la etiqueta verde son los mismos que venden en aliexpress pero si no me equivoco este tamaño en concreto no lo tienen en aliexpress este mide 43,1 centímetros por 27,9 centímetros ahí lo estáis viendo a ver disculparme vale ahí lo tenéis voy a abrir si os molesta el ruido bajar los auriculares porque estas bolsas hacen bastante ruido lo voy a montar para que veáis como como es porque es forma como os digo más bien rectangular son muy fuertes yo de hecho antes de cogerme este new home y me cogí en aliexpress los tamaños más pequeños que hay y la verdad es que estoy encantada las barras mirad es que me cuesta hasta girarla esto simplemente poniendo una tela debajo es suficiente un retal de tela que tengáis porque es suficiente mirar lo grande que es este por ejemplo para los cuadros de grandes dimensiones y tenéis un pie de bastidor perfecto bueno después vamos a los kits que creo que es lo que más os interesa bueno el primero que os voy a enseñar va a ser este como veis es una invitación a un mirabilidad es así en tonos amarillitos morados las alas son azules y me ha sorprendido mucho yo ya lo he abierto porque es la primera vez que tengo un kit de teleempresa en mis manos tengo que decirlo entonces antes de hacer el vídeo quería ver cómo eran incluso probar uno de ellos para poder para poder para poder deciros vale bueno fijaros la la tela trae punto de cruz trae esto creo que es cuarto de cruz estos son avalorios que ahora veréis y esto es punto lineal parecía pequeña pero no es pequeña tengo que decir un punto a favor que vengan las las telas rematadas o sea vamos me encanta que en un kit que tiene este precio que venga la tela ya rematada es un plus que que trae estas cositas de aquí esto se corta con una tijera y listo después nos trae los tres avalorios pero atentas porque bueno esta es doradita esta es como como un poco más naranja es que no tengo muy buena luz hoy está nublado y esta es moradita pero es que aparte trae la aguja para los avalorios y simplemente dentro del papel veis que es más flexible bueno pues esta es exclusiva para los avalorios y esto de que traiga las agujas aparte por favor las marcas de gráficos tomar nota porque serán imitaciones serán chinos todo lo que queráis pero hay detalles que solamente por eso no he comprado ciertos kits de de marcas veis y luego en el organizador siempre traen dos agujas a mayores ya digo que siento lo de la luz pero dos agujitas a mayores que os tengo que decir no sé si serán todas iguales yo creo que sí simplemente viéndolas y es más no son iguales yo juraría juraría que son del número 28 son súper finitas pero súper finitas tres en el ojal bastante bastante grande pero son súper finitas y para una y la 14 es que se cuelan y yo juraría que son unas agujas del 28 pero bueno yo tengo agujas del 26 y yo en y del 24 y las cambio ya está y éstas me las guardo que me vienen de perlas bueno los colores bueno ya sabéis mis colores fijaros que marrones me encantan y los tonos morados que también me gustan muchísimo son una pasada y luego él gráfico que en este caso bien en papel bien en papel se ve a ver si os enfoca un poco mejor se ve claramente marca el punto lineal marca donde vienen los los avalorios y es en formato como os digo papel porque ahora vais a ver que no todos los kits vienen en formato papel y os tengo que decir que bueno les he escrito a new home y les he trasladado lo que muchas veces he oído en vídeos de otras compañeras que bueno por mucho que se hace la impresa cuando vienen kits en papel fotográfico pues si queremos marcar no podemos tenemos que hacer copias no podemos porque en un papel tipo fotográfico pues no se puede entonces se lo he trasladado de y me han dicho que lo van a cambiar así que probablemente los siguientes kits que vayan llegando vengan en formato papel y no en formato de papel fotográfico como es en este caso este de aquí creo que está desenfocando bien lo siento pero es que el tema luz voy a intentar poner un poquito más para aquí lo conoceréis muchas es un dimension si este este lo tengo en mi lista desde hace años años y años y lo he visto hecho de bueno este no viene de aliexpress pero lo he visto hecho de aliexpress y queda queda espectacular y bueno es que me encanta todos los detalles de estas casitas las flores de las ventanas las piedras del camino bueno me encanta vamos a verlo rápidamente por dentro porque al fin y al cabo es que son prácticamente todos iguales tengo que deciros que la tela del mirabilia me ha gustado es más bien blandita vale bueno el gráfico bien así en el grito en formato libro este trae 47 colores nada más y nada menos 47 colores en cruces completas dos colores en nudos francés y 1 2 3 4 5 6 7 en punto lineal o sea que qué cuidado el gráfico a ver aunque sea papel fotográfico de este plastificado se ve perfectamente pero ese es el problema que no podemos tachar pero lo que es el formato me gusta porque al final los kits que vienen por ejemplo en un folio entero así con el gráfico por aquí en medio y la hoja doblada al final donde está la doblez se acaba y se acaba estropeando y de esta manera bien agrapado y todo o sea que chapo los hilos trae hilos chicas bueno fijaros este azul de aquí y este granate me encanta fijaros la cantidad de grises esto es para la zona de la casa del tejado aquí tenemos más mirad este verde este verde me encanta también aquí hay más verdes para el tema de de los árboles y sus dos agujitas que si son todas las agujas iguales en los mismos kits bueno y la tela esta la veo un poquito más rígida que la otra pero bueno dentro de lo que cabe veis es que se puede doblar bien y demás y mirad que los os estaba poniendo el revés es enorme es enorme es que mide os lo digo 57 por 40 nadie menos en con 14 vale es enorme 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 lo mismo viene viene rematada los símbolos se ven perfectamente y bueno pues otro más bueno el siguiente que os voy a enseñar es este este también lleva en mi lista mucho tiempo creo que también es un dimensiones mide 44 por 33 no no me los he cogido pequeños en un con 14 por cierto en las bolsitas esto es un puntazo porque sirven para como bolsa de proyectos y vamos a verlo por dentro bueno viene también en papel en papel fotográfico vale se ve muy bien este trae 35 colores punto lineal punto lineal punto lineal y nudos franceses vale o sea trae seis colores en punto lineal dos en nudos franceses y 35 35 35 colores a ver también os tengo que decir que a las que nos gusta el punto lineal este cuadro no esperamos otras porque fijaros solamente en esta hoja pero claro por ejemplo aquí en estos señores de aquí vale si no se les hace el punto lineal es que no se distingue es que no se distingue y hacer un cuadro de estas características en punto lineal es que le quita toda la gracia la verdad pues bueno así viene aquí están los hilos lo que me estoy fijando es que los organizadores mirad este es distinto el otro era rojo por ejemplo los organizadores son distintos esto es porque están amendo cosas en yo y sunday bueno fijaros los colores que trae toque decir que los hilos muy suaves pero ahora os comentaré sus dos agujitas aquí grapadas como siempre hoy los azules qué bonitos que son estos de aquí son súper bonitos y luego aquí son tonos verdes rosáceos muy 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 bonitos la verdad y la tela que esta es como la como el de como el de este tiene la misma rigidez pero bueno dentro de lo que cabe que yo he he tenido solamente un kit de joy sunday en mi vida de aliexpress pero ya de hace bastantes años y es que aquello te tiraba con ello en la cabeza y te mataba de lo rígida que era parecía lija y esto bueno dentro de lo que cabe pues es para los que creo que es lo opuesto del revés sí es grandecito y bueno pues aquí tenéis la leyenda los símbolos y bueno pues así bien al fin y al cabo es que son todos estos kits son iguales les puede cambiar el formato del del gráfico pero pero al fin y al cabo son todos iguales y ahora ya vamos al último ya sólo queda estamos nada de aquí también es un dimension y este siempre me gustó y bueno es que los detalles que tiene de los dobleces de los vestiditos los cambios de color me parecen vamos preciosos a no se estoy mintiendo no es el último es el penúltimo vamos a ver es que tenía el último kit y para ir debajo entonces debajo de los otros kits y me he hecho el lío vamos a ver el gráfico es que se ve perfectamente ya os digo que hoy estoy grabando con una vez malísima pero es que tampoco puedo grabar en otro momento tiene 34 colores en cruces completas como podéis ver tres colores combinados ostras no me lo esperaba trae uno dos tres cuatro cinco seis colores combinados como podéis ver y uno de nudo francés que aquí pone al no venir en chino pues ya te dice el número de que corresponde en el organizador el color y el número de dmc vale bueno los colores bueno este el organizador es igual que el otro fijaros los granates los colores berenjena agua este por ejemplo de aquí es muy bonito y sus dos agujitas esto de que traiga dos agujitas pues está genial vamos a ver la tela pues fijaros que está la noto más blandita y mucho más manejable que la otra ahí no os he dicho las medidas bueno que las de los otros kits es la más blandita que he tocado 54 por 31 vale y como veis también es es grandecito es grandecito pero se ve perfectamente aquí os trae los símbolos igual pues o todos y ahora sí que sí el último vale que es este de aquí este es un diseño que es una imitación de la diseñadora madame la fe me parecen preciosos o sea hay unos diseños espectaculares lo que pasa que concretamente esta tienda me parece que tiene este otro muy parecido así en los mismos tonos así rositas y ahora tienen también uno de no como de invierno iba a decir navideño pero más bien tirando a invierno tiene de varias de varias estaciones está diseñador y bueno es que es que me encantó me encantó el detalle de esos corazones la jaula con el con el pajarito el cesto de las florecitas los cupcakes es que me encanta y los tonos me encantan y bueno estoy ya lo empezaron vale lo empezado porque porque nunca he probado un kit de teleempresa entonces antes de hacerlos el vídeo quería pues a ver qué tenía delante vale no hacer el vídeo simplemente para enseñaros los kits no bueno este también viene en papel fotográfico este tiene 32 colores en cruces completas y luego trae punto lineal que trae uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve colores en punto lineal y mire bueno pues menos mal que lo he empezado porque bueno yo os digo que nunca he tenido ningún kit de tela impresa y yo no sé si es que esto es así o es fallo del de este kit en concreto vale no lo sé resulta que he empezado estos corazones de aquí he empezado este verdecito con el punto lineal en marrón este en blanco y en color gris y es aquí he hecho las puntadas en blanco para que veáis la la diferencia de lo marcado a lo que está bordado y aquí pues un poco más oscurito con el lineal también en gris bueno si os fijáis aquí arriba en esta cenefa de aquí vale el cuadradito está azul alrededor vale lleva lo que parece punto lineal es que se ve perfectamente bueno y si os fijáis aquí vale que lo azul que os he enseñado sería esto de aquí no lleva punto lineal vale esto de aquí sería el azul de la tela no trae punto lineal sin embargo los corazones que si traen punto lineal como podéis ver el verde lo trae ahí estos dos también lo traen en el esquema no lo marcamos en el esquema en la tela no venía marcado el punto lineal entonces yo creo que es fallo del gráfico veis mirad por ejemplo veis las cerezas ahora que me estaba dando cuenta y esas cerezas que tiene aquí punto lineal bueno no lo trae fijaros estos son las cerezas no lo trae entonces vuelvo a repetir no me he fijado al 100% en los otros kits y no sé si es que esto es así y el punto lineal hay que hacerlo del papel guiarte por el papel en lugar de por la tela impresa o es que el gráfico viene defectuoso el kit viene defectuoso no tengo ni idea vale os tengo que decir también como veis cubre perfectamente me ha encantado la pequeña experiencia que he hecho me ha encantado vale pero el hilo se enreda muchísimo las cosas como son estos hilos os digo desde ya que no son cxc vale los kits de yo y sunday que se venden en aliexpress no lo sé estos hilos no son cxc porque a mí los cxc no se han enredado tanto como estos y me diréis será la tela que es muy rígida porque esta es un poquito más más rígida vale no 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 es la tela porque yo he bordado con cxc en telas rígidas y no es la tela es el hilo se enreda el hilo si tiene mucho brillo y es suave pero se enreda es más de lo rígido que es la tela a mí el hilo se me ha desgarrado también deciros que luego empezó a hacerlo con hebras cortas y no me pasó vale o sea que yo os recomiendo que más bien trabajéis con hebras cortitas porque al ir pasando el hilo entre una tela demasiado rígida lo que hace es maltratar el hilo y desgastar el hilo entonces el hilo se rompe y te quedas con una parte del hilo en la aguja y la otra en la tela vale entonces bueno ya sabéis que ellos cuando las cosas como son y bueno tiene sus pros y sus contras pero la verdad es que estos kits en en cuanto a precio están muy bien después los hilos esperamos que es que tengo estos así puestos enrollados como ya lo empecé bueno aquí tenemos estos dos una especie de ocre y el blanco fijaros la largura del hilo vale porque en el organizador vienen vienen doblados entonces cuando empezamos a bordar tenemos que sacarlos y desdoblar los para poder sacar luego las hebras vale también traía dos agujitas pero bueno he usado ya una que la tengo en el en el kit por eso os digo que que son más bien del del número 28 y luego los colores es que me encanta me los esperaba más pastel también os tengo que decir que me los esperaba más pastel pero bueno rosas verdes me encantan la verdad ya que tenemos los marrones y los grises este granate que yo creo que este viene siendo el 814 815 es que me parecen súper bonitos y bueno pues esto es todo espero que os haya gustado el vídeo habrá otro próximamente también de the new homey que os va a sorprender mucho porque es algo que no os esperáis absolutamente para nada así que si queréis ver más vídeos de de cositas que me van mandando este tipo de páginas pues nada seguid en el canal darle like al vídeo y dejar un comentario si queréis como os digo os dejo el enlace en la cajita de descripción de todo y aparte mi código descuento de un 6% descuento que os lo dejaré escrito en la cajita de descripción cualquier duda me escribís tanto en comentarios como como por privado y os intentaré ayudar o aclarar lo que sea bueno pues gracias por ver el vídeo gracias por estar ahí nos vemos en el siguiente adiós